Lo que yo sí veo, mi querido Diego, es que la película habla de rock. Y nosotros te vemos así. Te vamos a dar una pequeña sugerencia. Nosotros tenemos una estilista, una stylist, que viene de Hollywood, solo que ella viene a hacer el crossover para acá, para Univision. Lupita Powers, eres tan amable, ella viene a darte un consejito. ¡No puede ser! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué guapo! Cuidado con su guitarra, él casi me ataca un ojo. ¡Ay, mijo, oye, de rockero, ¿qué tienes? ¡Ah! No, 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 vamos a empezar. La guitarra no te puede faltar, Diego. Mira, ayer yo me fui de Pez, que agarré muchos pececitos así con esto, y yo antes dije, ¡ay, para mí, Diego! Mira, este te va a quedar bien lindo, mijo, así. El bracito, como cuando era chiquito, y tu mamá te decía, sí, póntela. Lupita, mientras lo vistes, que nos diga cuándo se estrena la película, mientras lo va metiendo, cuándo se estrena tu película. ¡Cuándo, Diego! Los lentes están en el piso. Pero los lentes, los lentes, los lentes, los lentes. Para que veas bien. A ver. Para que veas bien. 15 de junio, ¿verdad, mi querido? 15 de junio, la película, no se la pierdan. ¡Ah! 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 Lo vayas a ladrar, porque entonces te va a dar un toque. Si póntela ahí. A ver, Lupita, ¿nos va a decir cuándo se estrena la película? 15 de junio, no se la pierdan, va a estar increíble. Se la van a pasar súper bien, cantando, bailando, y nos vemos el 15 de junio. Y nos va a pasar de aquí en adelante aún más de lo que ya lo he hecho. Gracias, Diego. ¡Gracias, Diego! ¡Lo mejor de lo mejor de lo mejor de los títulos! ¡Arriba los latinos en Hollywood! ¡Arriba! ¡Arriba!